...una banda nueva, porque tengo el integrante de Registro Civil. ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? ¿Bien? Un gusto verlo. ¿Bien? ¿Me pone acá o acá? ¿Todo bien? Bien, ¿todo aquí? Bueno, bienvenido. Registro Civil me dijeron que es una idea totalmente novedosa que tiene que ver con el mundo de la música. Y para nosotros siempre que hay música es una alegría. ¿Te trabajas bien? ¿En el CGP de Beruti? Ah, mismo sabía el CGP de Beruti. ¿Con el día por ahí? ¿Y qué pasa? Trabajo ahí hace ocho años y me encargo de anotar a los niños que nacen. Ah, qué bien. Bien, sí. ¡Bueno! Y se me ocurrió un concepto... Yo creo que ahí hicimos el DNI de José. Mirá. Bueno, seguramente. ¿Lo debo haber visto? Bueno, José pega en el palo. ¿Cómo que pega en el palo? Es bravo, pero ¿para qué pega en el palo? No, con un concepto que tenemos. Estamos vengándonos de manera artística con la música de la gente que le pone nombre a los bebés, nombres que no son de bebé. ¡Ah! Nombres que son de bebé. Hay una tendencia de poner nombres por ahí que ya pasaron de moda. Exactamente. Nombres de gente grande, nombres de viejo a un bebé. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un bebé se llama Enrique? Claro. ¿Te imaginas alguien que se llama Enrique cuando fue bebé se llamaba Enrique? No, claro, es verdad. Este es nombre que nunca podés creer que haya sido un bebé. De eso se trata el concepto. Ajá. Si leyeron más de 5 o 6 libros van a entender. No sé. Ok, perfecto. Vamos a ver si lo podemos aclarar con la banda con Registro Civil. Yo tengo 262 temas, es lo que grabamos en estudio. Sí, pero pará. ¿Cuántos vas a hacer acá? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo que quieras. Te puedo hacer los 262. No, no, no. Con uno, dos, tres. Vamos a trabajar por el corte que es Claudio. Claudio. Sí. Claudio es el corte. No, no, no.